hola amigos que tal de vuelta con las recetas saludables ya que tenemos un pan de semillas que les va a encantar fácil de hacer recuerden no tiene gluten y muy bajitos carbohidratos que es excelente tenerlo y es súper rico ya continuación vamos con sus ingredientes y tengo una taza o 250 mililitros de semillas de girasol molidas en licuadora 125 mililitros o media taza de semillas de linaza molidas en licuadora 3 cucharadas de quinoa hervida canela molida el gusto 100 mililitros de leche light un huevo una cucharada de aceite de coco sólida o 6 líquidas 3 cucharadas de pasitas más tengo 3 cucharadas de azúcar mascabado y una cuchara cafetera de polvo para hornear y a continuación vamos con nuestro paso a paso y aquí tengo este bowl en donde voy a agregar lo que vienen siendo mis harinas todo lo seco que tengas canela al gusto a mí me gusta muy concentrado las uvas pasas semillas de girasol linaza y claro que también vamos a agregar nuestra quinoa estiladita bien hervida aquí son cucharadas ya hervidas 3 cucharadas y esto lo vamos a mezclar aparte vamos a agregar lo que viene siendo nuestras 3 cucharadas de azúcar mascabado vamos a agregar lo que viene siendo nuestro polvo para hornear y seguimos mezclando ahora si agregamos lo que viene siendo nuestro aceite de coco huevo y vamos incorporando poco a poco nuestra leche y ya que hayamos batido perfectamente nuestra mezcla tenemos una charola al agua con aceite de coco y linaza molida vamos a ir agregando nuestros panes deliciosos de semillas y y y y y y así lo vamos a hacer hasta terminar y vamos a decorar con semillas de linaza semillas de girasol y la misma quinoa hervida ¿por qué? simplemente porque es un pan de semillas igual le agregamos un poco de quinoa que es la que no debe de faltar y se va a ir esto a 180 grados durante aproximadamente 25 minutos en cuanto vean que están cocidos huelan delicioso se vean como doraditos significarán que ya están y muy bien ya lo tenemos al horno introducimos y bien ya están riquísimos nuestros panecitos de semillas y vamos a probar son súper buenos vamos a partir uno para que vean lo esponjosos que los tenemos y deliciosos vamos a probar super crujientitos suavecitos con las semillas tostaditas son excelentes te lo recomiendo muchísimo es rústico lleno de minerales que te van a encantar yo soy Gaby Light y espero que sigas viendo mis videos te suscribas a mi canal para que disfrutes de estas recetas de panes que son excelentes y muy buenas para nuestra nutrición hasta pronto y muchas gracias y te veo en el siguiente video y te veo en el siguiente video